Eda y Serkan toman una decisión que podría dar un giro total a Lofi Sin Deer. Los protagonistas de la exitosa serie turca siguen postergando su reconciliación. Eda y Serkan podrían dar un paso adelante con su relación en el nuevo episodio de Lofi Sin Deer. Tras varios tire y afloje por parte de los protagonistas, es Serkan quien quiso arreglar lo cometido y volver a intentar estar juntos. Sin embargo, Eda sigue muy afectada por lo sucedido como para dejar pasar por alto todo lo que pasó en Lofi Sin Deer, por lo que los fanáticos de la trama quizás deban esperar un poco más para una reconciliación. Es por esto que Serkan quiere recomponer las cosas por todos los medios pues ya no aguanta estar sin Eda, a quien sorprendió con unas flores, unas rosas de su madre que cuidaba día a día para esta ocasión especial, pero la respuesta de la protagonista de Lofi Sin Deer nos dejó con el corazón en la mano. Acepté incluso ser desgraciada contigo, pero no lo entendiste. Luego, el teléfono sonó para cortar la escena romántica en la exitosa serie turca. Serkan, muy pendiente del móvil, cree que hay detrás un hombre que está intentando ganarse el corazón de Eda, pero él no lo permitirá y hará lo que sea necesario para impedirlo y reconquistar a quien es su pareja en la vida real. En el nuevo episodio de Lofi Sin Deer, Serkan encara a Eda para que le confirme que lo ha olvidado y, si es así, la dejará ir pues él admitió todavía quererla y su declaración de amor llegó a los corazones de millones de fanáticos que siguen esta apasionante historia de amor. Estoy enamorado de ti. Estuve a punto de morir y estaba muy confuso. No sabía qué hacer ni cómo hacerlo. No quería arrastrarte conmigo a ese agujero pero siempre te he amado. Es por esto que hay, finalmente y tras cinco años, vuelven a besarse. Al darse cuenta de que se apresuró, Serkan pide perdón a Eda, pero lo que sucede a continuación sorprendió a sus fanáticos. La protagonista de Lofi Sin Deer le devolvió el beso a Serkan. ¿Qué sucederá en el próximo episodio luego de ese tan esperado reencuentro? ¿Volverán a dar rienda suelta a su amor? ¿Se harán rogar un poco más? Lo cierto es que Eda le dejará un mensaje a Serkan que, de seguro, lo confundirá aún más. No eres tú quien toma las decisiones, esta vez soy yo. No eres tú quien toma las decisiones, esta vez. No eres tú quien toma las decisiones, esta vez.